Y conozco esta vida, que es la historia que aún me ha ocultado en ti. Y preguntar, sobre su vida, el amor que siento por ti. Y conozco la realidad, conozco esta vida. Y es que el amor se llama conmigo, y es que a una vieja, a tu ser o tu mamita, a tu ser o tu mamita. Y es que el amor se llama conmigo, y es que el amor se llama conmigo.